Nos mudamos, hoy estamos en la locación nueva, nos mudamos, imagino, en el transcurso de esta semana o durante la próxima, pero nos vamos a estar mudando, hoy estamos sobre la calle Bergani, vamos a pasar a estar sobre la calle Belgrano, entre Ruta 8 y Tucumán, una oficina más grande y más cómoda para que los vecinos de Pilar, sin alejarse del centro de Pilar, puedan ser mejor atendidos en unas instalaciones mejores. Sí, te iba a decir, siguen en el centro, ¿no? Están en Belgrano y Tucumán, para aquellos que conozcan la zona. Sí, la realidad es que el público, por así denominarlo, de la Defensoría del Pueblo, son vecinos de todo Pilar, pero particularmente son vecinos que se trasladan en medios públicos de transporte, en tren o en colectivo. Y la verdad es que alejarnos del centro implicaría alejarnos de los vecinos, así que obviamente nos vamos a mudar, pero solamente a un par de cuadras de donde estamos hoy. En cuanto a comodidades, ¿puedes decir que tiene más lugar, más habitaciones para trabajar? Particularmente la diferencia es el mayor volumen y la mayor cantidad de oficinas que tiene. Como hablábamos en algún momento, para mayor comodidad, por supuesto, de los empleados de la Defensoría, para que puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones, pero apuntando principalmente a que los vecinos también puedan ser mejor atendidos. Destacando igualmente, ¿siguen trabajando en zonas como en Villa Rosa, que tienen ya un lugar ahí en centros jubilados? ¿Esto de descentralizar, siguen trabajando en eso? Sí, el objetivo de la Defensoría, o nuestro, cuando llegamos a la Defensoría ya por diciembre, era o es sacar la Defensoría a la calle. Los problemas están en la calle, los vecinos están en las diferentes localidades y nosotros tenemos que ir hacia ellos y no esperar cómodos en la oficina. Así que por eso tenemos dos casas de derechos, una en Derqui y otra en Villa Rosa, que son oficinas que recepcionan quejas y reclamos de los vecinos. Y en paralelo a ello, generamos convenios con instituciones intermedias que nos permiten trabajar en absolutamente todas las localidades. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en Peruzotti y al mismo tiempo estuvimos en Villa Rosa, recepcionando reclamos y facilitando el acceso a la tarifa social de los vecinos. Y obviamente vamos a apuntar a eso, a fortalecer la descentralización de la oficina, que implica nada más y nada menos que acercarla a la gente. Una última, ya hace tiempo que existe la Defensoría, pero la gente va entendiendo qué tiene que reclamar, porque por ahí era muy diverso el reclamo en algún momento y ahora como va más centralizado. Sí, en realidad particularmente la Defensoría del Pueblo interviene ante acciones u omisiones de la Administración Pública Municipal. Cuando uno tiene un conflicto con un particular, con un vecino, actúa mediación comunitaria. Cuando uno tiene un problema o un inconveniente con un privado, con una empresa, interviene Defensa del Consumidor. Y cuando uno tiene un problema con el Estado Municipal, por mala atención, por el no arreglo de repente de una vía de circulación, es ahí donde interviene la Defensoría del Pueblo.